¡Hola chicos! Espero que anden súper súper bien. Les voy a enseñar este maquillaje en tonos durazno, como un adito para este San Valentín. Empezaré usando el prime de Too Faced para fijar mejor la sombra y este es bastante bueno. Y ahora con la pomada de Anastasia voy a arreglar las cejas. Este es en el tono chocolate y si ustedes quieren un video especial de cejas, pues no olviden en darme manito arriba para yo saber y hacerlo. Para usar esta paleta hermosísima de Too Faced, la Sweet Peach y con el tono Pure lo voy a colocar en la cuenca del ojo con un pincel de difuminar. Lo vamos a hacer despacito, que quede súper prolijo, lindo. Esta paleta está hermosísima, tiene un olor exquisito a durazno. En serio, uno abre y es como que durazno en toda la habitación. Así que me encantó. Y ahora con el Summer Jam vamos a marcar un poquito más en el extremo, tal como ustedes lo están viendo ahí. Yo cambié de brocha, estoy usando una brocha un poco más tupida para que quede como más asentada la sombra en la cuenca del ojo. Ahora con un corrector lo que voy a hacer es una especie de good crease, pero en realidad no es eso, sino que básicamente lo estoy colocando para que se fije mejor la sombra. Porque noté que las sombras que son media satinadas de esta paleta necesitan bastante crema para poder fijarse y pigmentar mejor. Y con el tono Just Peach voy a colocarlo en el párpado móvil, siempre a toquecitos, como prensando la sombra para que se vea bastante intenso. La verdad que esta paleta es súper linda, estos colores no los tenía, por eso decidí comprarlo. Creo que ahorita están muy de moda los rojos y los duraznos. Y ahora con el Peaches in Cream voy a marcar lo que es debajo de las cejas. Bueno, ahora vamos con el rostro, usaré el Prime de MAC, que me encanta, es súper bueno. Y mi base querida de todos los tiempos, la de Still Outer Double Wear, que saben que es súper buena. Me encanta porque dura en serio todo el día y hay que poner solo dos gotas, saben que fue mi favorito del 2015. Y ahora con un corrector, este es el de Cover FX. Y vamos a ir cubriendo la ojera y este también me gusta porque me ayuda a iluminarlo. Difumínalo súper, súper bien. Y a continuación con los colores Pure y Summer Young vamos a colocar debajo de la línea de agua inferior. Son los mismos colores que colocamos en la cuenca del ojo y vamos a difuminarlo un poquito para que no quede así como tan, tan grosero, digamos así. Y ahí estoy poniendo exactamente el color Summer Young. Ahora voy a iluminar el lagrimal y este es el color Pure. Bueno, voy a delinear con este plumón de Essence. Es bastante bueno. Y voy a sellar mi base con el polvo de Fit Me que me encanta, en serio lo es súper. Recomiendo, ese sí lo venden acá en Ecuador en la tienda MASH. Voy a iluminar lo que es la ojera y estoy usando el de Anastasia Beverly Hills. Esa paleta de contorno que ya la tenía, como dos años creo. Y también voy a marcar el contorno con mi broche de cala que por cierto me encantó. Está súper buena. Ahora con mi book de Too Faced voy a aplicar un bronze. A mí me encanta ese estilo, así que quede súper bronceadito. Y con la paleta de Becca usaré este color hermosísimo. Arriba del pómulo, en la nariz, el arco de cupido. Este es el resultado. Quiero decirles que la parte de la grabación de los labios se me perdió. O sea, no se perdió, se dañó en realidad. Así que bueno, les debo. Este color es el de Colourpop. Se llama Playdate. Ok, yo espero que te haya gustado este maquillaje. La verdad que es súper fácil y súper envejecedor. Lo puedes usar para una cita romántica. O también si no tienes novio y vas a salir con tus amigas, va genial. Este video es colaborativo. Me he encontrado con cuatro hermosas chicas también ecuatorianas. Y queremos darles un súper regalo. Y yo les voy a estar dando estos dos productos. El Rimmel, una máscara de pestañas de Essence. Love Lashes. Está buenísima porque el celo te alarga. Y un rubor hermoso en color tipo rosita tirando durazno de la marca Catrice. Es hermoso este blush. ¿Quieres saber qué te van a regalar mis amigas? Pues vayan al video de ellas porque tienen unos premios también súper, súper hermosos. Y para no hacer el video extenso, en la cajita de información están todas las reglas súper bien explicadas para que ustedes vayan y participen y se ganen estos hermosos premios. Les mando un beso gigante y nos vemos en un siguiente video. No se olviden de suscribirse, darle like y seguirme por todas las redes sociales. ¡Chau! ¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Josie del canal Colorful Josie y te invito a que pases por mi canal para que veas ideas de outfits que están súper chéveres y seguro te van a gustar. ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Dome del canal Sometimes Chic y te invito a que te pases por mi canal para que veas mi video de San Valentín en casa. Así que te espero. ¡Chau! Hola, yo soy Daniela del canal Chic Tips y te espero por mi canal para que vayas a ver más ideas de esta guía completa de San Valentín. ¡Nos vemos! Hola chicas, yo soy Mitch del canal de Beauty Inside y les espero por mi canal para que vayan a ver tips sobre el cabello en esta guía completa para San Valentín. Así que les espero. ¡Chau!